Música Buenos días, Michael se acaba de ir para la escuela No se porque estaba hablando bajito porque no hay nadie en esta casa Pero bueno, la costumbre de la mañana Ya me levanté con mucha dificultad, la verdad solo quería estar en la cama Pero bueno, Michael hoy tenía que ir a la escuela Afortunadamente mañana es festivo y pasado también Así que no van a la escuela Yo hoy empiezo bien tempranito allá abajo Así que aquí me llevo ya todas las cosas lavadas y esterilizadas ¿Se acuerdan que ayer estaba todo lleno aquí de cosas sucias? Pues ya estaban lavadas y esterilizadas Pero me quiero hacer un cafecito antes de bajar Es bueno que empiezo ahora a las 8 y media Ya son las 8 y 16 Porque así termino antes, ¿no? Y termino de sistemar aquí Que simplemente tengo que limpiar el piso y bajar esa maleta para el sótano Bobería en realidad es lo que me queda por hacer Déjenme y las pongo por aquí si no puedo hacerme el café Me veo un poco rara Pero creo que ahí me ven mejor Por cierto, que ahí ya me quedé sin carga Y no les mostré Que al final En el centro comercial Mi esposo y Michael se llevaron El turrón Este de aquí grande No les bastaba el pequeñito Entonces encontré estos Que son las galleritas para hacer el tiramisú Son súper, súper grandes Y ya que tengo mascarpone Un día disparé un tiramisú Yo obviamente Porque si ellos escogen la engordación Yo también escogí mi engordación Que fueron estos de aquí Miren, ahí me encantan estos turróncitos Son súper ricos Porque son suavecitos por dentro Michael se compró un paquete de tuk Que ya le eché uno para la merienda Porque como está hasta las 2 de la tarde Se lleva un panino O sea, una merienda fuerte Y después se lleva uno de estos de aquí Por si a mediodía o así le da hambre, ¿no? Último a lo que es realidad Íbamos nosotros Eran a los ramen A Michael le encantan, señores Los ramen Solo que aquí El supermercado este de enfrente Y los que tenemos aquí Sé que encontramos siempre los ¿Ay, cómo se llaman? Saike Bon Creo que se llaman Así es que allí encontró Estos de aquí Bueno, yo también escogí para mí Así es que cogí uno para mí Y uno para Michael Y después para los dos Solo uno Este que es picante, ¿no? Pero no veía la hora de ir allí Para encontrar estos de aquí Déjenme echarle la leche al café Es que yo me pongo a darles muelas Y no termino Pero sí, eso fue lo que nos llevamos ayer Afinar las luces Las luces no Las baterías para Para las luces aquí en cocina No las compramos Así es que ya las comprará mi esposo Aquí de frente Chin, chin Está doliendo mucho la espalda Me tengo que buscar una silla Más bajita obligatoriamente Pero bueno, ya terminé la primera Uñas súper, súper navideñas Ahora viene la segunda Y voy para allá arriba Pero primero voy a desinfectar esto Terminados Voy a quitarme primero estos guantes Quedando con un guante así Y un guante así Porque se me acabaron los guantes Se me acabaron completamente Ahora sí Hasta yo me tengo que hacer Voy a ver cuándo me haré yo Mis uñas de Navidad Porque si sigo así Aunque yo me voy a hacer algo sencillo Y ya No creo que me va a hacer diseño Ni nada Si acaso me pongo unos stickers De estos que compré en Chain No sé si les mostré No, no se los mostré Estos los estuve comprando en Chain Poquísimo que cuestan Miren estos que chulos Súper, súper lindos Tienen un montón, montón En Chain Si eres como yo Que no sabes Como que diseñar tan bien O sea, no es que no sé Porque ya me di cuenta Después de hacer ese Grinch Que no es que no sé diseñar Es que Tengo que practicarlo, ¿no? Pero si quieres algo rápido y fácil En Chain encuentras Montón, burujón, puñados De todo tipo O sea, de todo tipo Hay como en gotitas, digamos Pero estos fueron los que estuve pidiendo yo Para Navidad Y estos también Y estos de aquí Nada, voy a organizar Todo esto, señores A guardar ahora sí Ya las cosas de la última personita Ya le boté su lima Porque ya la había usado muchas veces Pero el buffet todavía está bueno Que tengo que ponerle aquí dentro Una lima nueva ¡Gracias! Señores Ahora sí, de verdad, terminé Creo que lo llevo diciendo tres días Pero ahora sí Ahora sí Terminé De sacar todo En mi casa De sacar todo Lo que tenía que sacar Para Navidad Ahora fui a abrir un poco las ventanas Porque esta mañana Bajé tan temprano Que ni había atendido las camas Ni había abierto las ventanas Para que cogiera aire De hecho, todavía Las ventanas de la cocina están cerradas Porque lo primero que hice Fue llegar y ponerme A preparar el almuerzo Que son ya las 1 y 37 Y Michael a las 2 sale de la escuela Pero bueno, ya quité la maleta Que estaba aquí Como se acuerdan que estaba la maleta Con las cosas que tengo que llevar Para el sotana Pues ya las quité Ya Está de afuera Para que mi esposo apenas suba la vea Y se la lleve para el sotana Porque no estoy para bajar para allá Y aquí acomodé ¿No ven? Esas luces que ven ahí Eran las otras 2 cosas Que me faltaban por poner No sé qué ola Acabé de terminar de hacer El jugo De tomate frito Para la pasta Con un poquito de tocino Algo rápido Porque es que Señores A la 1 Terminé Es lo máximo que pude hacer Y estoy haciendo esos Espaguetis Que los ven así gordos Porque tienen como Un huequito dentro Se llaman A ver ¿Cómo los puedo traducir en español? No sé Aquí se llaman Bucatini Que sería que tienen un hueco Ay Dios mío Llamemos los huequitos Y nada Este será el almuercito Mirenlo Miren la montaña Miren la montaña De queso Que se echó Porque pensaba Que estaba lleno Y dice No yo no te puedo Yo no puedo comer Quiero Quiero ver todo Dice que pide Que pide disculpas No no Estaba puesto yo Bye Buen apetito Si ustedes van a comer algo ahora Bueno son las 5 y media ya Casi Y yo estoy aquí editando Pero estoy editando Y partida de la risa Con mi esposo Y las payasadas No saben cuánto Pero cuánto Yo tengo que cortar En los videos De las payasadas De mi esposo O sea Muchísimo Ok que este lo estoy recortando Lo más que pueda Porque Ya son las 5 Y se los tengo que publicar Tipo a las 8 Más o menos Así es que estoy recortando Bastante Pero o sea Las payasadas de Mario No tienen límites No tienen límites Este tipo Aquí me está haciendo correr Por toda la mesa O sea Yo edito Y me estoy partiendo De la risa Porque es que no Se logró Se logró Se logró Se logró Fuimos a buscar a Michael Me dio tiempo De editar el vlog Subirlo Ya se está cargando Y fuimos a buscar a Michael ahora Que Michael le sea una noticia De que mañana y pasado No va A la escuela No va a la escuela Señores ¿Por qué? ¿Por qué toda esta cantidad De días festivos? Estoy contento Pero sí Tienen mañana pasado Y después viene el fin de semana Así que tiene 4 días Sin ir a la escuela Ay Dios Pero nada Vamos a la tienda china ahora A los chinitos Eh vamos primero Deben de supermercados Luego lo compremos Después Ah supermercados Bueno Nada de tiendecitas china Porque quería ir a buscar las baterías Pero bueno Dice que las vienen en el supermercado Así que vamos al supermercado A buscar las baterías A buscar unas cosas que tengo que comprar Yo también Para la comida Y después A ver una tiendecita Que me dijo Eh una muchacha hoy Que venden pijamas aquí En la ciudad Yo como siempre Atrás del palo Como se dice en Cuy Pidiendo el último No sabía Que aquí en mi ciudad Vendían pijamas Bueno sí sabía que hay tiendas Pero no sabía Que vendían exactamente pijamas Así que están decorando la ciudad Cambio Cambio de tema Ve que están decorando Súper bonita la ciudad No les muestro mucho Por privacy Pero está quedando bien bonita Eh nada Así que vamos a ver también Esa tiendecita A ver si hay algo Para Michael ahí En fin señores Hay 13 grados 13 hay de esto 13 grados Yo me estoy quejando De frío Dice mi esposo Parece que estamos A menos 5 De como tú lo estás diciendo Yo me estoy muy viendo de frío Ay se ven súper bonitas Las calles decorando Están decorando bien bonitas Este año Las ciudades Michael Atágame eso La carta librería Podemos decir Que los pijamas Lo encontramos No en la tienda Que me dijo la muchacha Que vino hoy Hacerse las sueñas Sino en En lobby Porque la tienda Estaba cerrada La tienda En fin Pero al final Lo importante es que Encontramos los pijamas Para este señorito De aquí Y un regalito Para un El hijo de un amigo De mi esposo Que nació Ahora mi esposo Bajó a llevarle El regalito Yo no los conozco Así es que aquí Me quedé en el carro Porque hace demasiado frío Estás contento Que estos dos días No vas a la escuela Muy contento Mucho Demasiado Pasado mañana No se festeja nada ¿Por qué no van Pasado mañana a la escuela? ¿Excusa? La noticia De la profes O sea mañana Las parolas de la profes Son siempre las parolas Ni se lo dijeron Las profesoras Yo entiendo Que mañana no se va a la escuela Porque mañana es feriado Es fiesta Pero pasado mañana O sea no hay nada de fiesta Voy Yo sentí dos fuerzas Hello Miren Vinimos al supermercado A buscar las dos cosas Necesarias para hoy Hicieron esta parte Donde ponen las cosas Así navideñas Tienen un montón de cositas Y miren mi esposo Donde fue a parar Él ama a este tipo Mírenlo Mírenlo No, no lo quiero En mi casa Ya no cabe más nada En esa casa Quiere llevarse esa cosa Señores Por favor Ayuda Yo rápido Voy a ver esta parte Mario Aguanta Ando pura la frichitrichataria Miren Yo que rápido vi esto Digo a mi esposa Mira Para los pancakes Bueno Ya en casita Y ya Salimos de los benditos pijamas Al menos un par Ya se lo compramos Uno más finitito Y uno un poquito más grueso Así Que es el más finito Dice game over Y un pantalón así Verdecito Súper sencillo Y este de aquí Ahora sí Un poquito más Suavecito Y calentito Así se ve En la parte de adelante Y el pantalón Es así También de estos Suavecitos Y gorditos Por el supermercado Y me traje esto Que es como que Esta masita Para hacer dulcecitos O también recetas saladas Una salsa De tomate Que voy a usar ahora Azúcar Que ya se me había Completamente acabado Quesito La leche Del muchachito De esta casa Unos pancitos Que ya no quedaban Esto es Carne molida Que me pidió mi suegra Así es que Ahora mismo Se la voy a mandar Para allá abajo Y carnecita De cerdo Que vamos a hacer ahora Para la cena Y tocino Para calentar la leche En la mañana Porque lo hago más rápido Finalmente Las pilas Para poner aquí Y encima de esto Para limpiar Mañana Que se me había acabado El producto Para limpiar Y hablando de limpiar Miren Me dio por limpiar A lo cubano Porque la verdad Es que con esa cosita Con el mocho Como se llama aquí Me desespero Y siento que esto Me lo deja más sequito Así es que mañana Limpiaré a lo cubano Con el trapito En Cuba Lo llamamos frazada Así es que encontré Este en el super Vamos a ver si seca bien Para divertirme Con la limpieza Mañana Así limpiamos en Cuba Nosotros Con Bueno no todo el mundo Pero con frazadas Un palo de limpiar Y el piso te queda sequito Es súper divertido Nada en fin Compré mi pañito Para limpiar mañana Aquí en casa Y lo demás Fue uva Uva De esta verdecita Que es súper rica En realidad está un poquito madura Espero que me dure El último papel Para secar Ya saben En la cocina Y a veces lo usamos también Como cepilleta La verdad Cuando se me acaban las cepilletas Y listo Lo necesario del día de hoy Por aquí ando ya Preparando la cena Estoy haciendo Esta carnecita Que compramos Ahora Y El tocino Y pues lo voy a estar haciendo Así como para Cenar aquí los cuatro Con ensaladita verde Y listo Son ya las ocho O sea que estamos comiendo Un poquito tarde El día de hoy Miren Ahora Sí Ya tenemos lucecita también Me apagas la luz De la cocina Un segundo Aunque esté encendida Eso también Ahora sí Tenemos lucecita Por aquí Mario Mira nuestra cocina Iluminada Unas Déjame encender ya Que yo sigo Cocinando Y obviamente Este también Está iluminado Mi amor A ver Tadán Tadán Solo que esta La voy a sacar No Así Se ve bonito De igual manera Aquí les dejo El vlog Del día de hoy Espero que les haya gustado Un poco así Del día loco De nosotros Yo ahora no termino Porque me voy a poner A hacer un tiramisú Si acaso Ya se los he grabado Muchas veces Por eso no se los No se los muestro En este video Pero si acaso Lo grabo Pongo la cámara Por ahí Aunque sea como si quiera Se los pongo En el vlog de mañana Y Y si me da tiempo También hago una receta salada Quiero preparar Pues ese dulcecito Para mañana Y tal vez Un Un acompañante Un acompañante Salado Porque mi suegra Ya me dijo Que iba a hacer Que iba a hacer Pasta al horno Y unas cuantas cositas Así es que Por lo menos Poned yo Esas dos partecitas Saben que yo siempre Pongo lo más Descaradito Todo eso para decirles Que mi día no termina Pero si no Se me olvida De despedir el vlog Así es que Espero que les haya gustado Muchísimo Déjenme una manita arriba Para saber que les gusta El vlog Y si Dios quiere Pues nos vemos En el vlog de mañana Mando un besito Súper grande Y gracias de verdad Por todo Todo el apoyo